Bienvenidos una vez más a su podcast, lo voy a decir enfermero, soy su anfitrión Giovanni, con gusto los saludo. Vamos a comenzar con toda la información, capacitación y con todo el contenido que les ofrecemos semanalmente. El episodio del día de hoy es un episodio muy especial, es el número 81 y por lo tanto también tenemos una invitada muy especial, charlaremos acerca de la titulación haciendo una tesis o me titulé haciendo una tesis y por lo tanto pues quiero presentarles a una invitada muy especial, ella es licenciada en enfermería obstetricia por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y labora en el mismo instituto en el servicio de la terapia posquirúrgica cardiovascular, es la futura jefa de la terapia y le damos la bienvenida a Montserrat Medina. Bienvenida y muchas gracias por tu tiempo Montserrat. Muchas gracias amigo, más que nada por la invitación. No, al contrario, por tu tiempo, por dedicarnos un ratito aunque sea. Muy bien, pues en esta ocasión mis bellas y bellos enfermeros, la frase de la semana es de carácter anónimo y nos menciona, nuestro trabajo es amortiguar la tristeza y celebrar el deber cada día mientras sólo hacemos nuestro trabajo como enfermeros. Entonces esa es como la frase que vamos a tomar en este episodio y como siempre antes de comenzar a todos ustedes, te lleno con el tema del día de hoy, pues les recordamos que se suscriban, que le den like, manita arriba y activen la campanita para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo episodio de nuestro podcast y que también vayan a seguirnos a nuestras redes sociales, ya saben Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. En las cuatro nos pueden encontrar como el ovillo de ser enfermero con distinto contenido en cada una de ellas, sobre todo en Instagram y TikTok, que es donde podemos interactuar, digamos un poco más. En Facebook van a poder encontrar algunas secciones y sobre todo los webinars que tenemos disponibles junto con la Asociación Alfa por el Progreso de Enfermería, como la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería y el ovillo de ser enfermero, pues les ofertamos mensualmente un webinar. Actualmente pudieran llegar a cursar nueve que están disponibles ahí en Facebook. Se van al apartado de videos en nuestra página del ovillo de ser enfermero y allí pueden tomar el webinar y si ustedes desean obtener todavía una constancia por haber obtenido o visto el webinar como tal, pues hay un link especial en la descripción del video en donde van a poder inscribirse y por sólo veinte pesitos mexicanos o 1.3 dólares estadounidenses, que es el equivalente, van a poder obtener su constancia de asistencia y participación. Asimismo, si ustedes requirieran de una constancia por escuchar algún episodio del podcast, también se las podemos emitir y esta tendría un mínimo costo de 15 pesitos o lo equivalente a un dólar y para más información pues los esperamos en nuestras redes sociales. Entonces, ya saben, si necesitan comprobar que se están capacitando continuamente, bueno, el ovillo de ser enfermero les puede ayudar para eso. Muy bien, ahora después de mi introducción toda camagosa. Pues, ¿quién es Montserrat? ¿Quién es Montserrat? Híjole, ¿cómo te explico quién es? Bueno, pues más que nada, como ya no mencionaste ese amigo, soy licenciada en enfermería obstetricia. Como tal, soy egresada de la Escuela del Instituto Nacional de Cardiología. Muchos lo dirán, es una escuela, sí, muy compleja, que pues más que nada el horario, la disponibilidad, que básicamente ellos se vuelven tu familia, pero sin duda no lo cambiaría. Eso estoy 100% segura. No lo cambiaría por nada. Entonces, la verdad, estoy muy feliz, muy satisfecha de poder haber ahí cursado mi carrera, haber realizado ahí mi servicio social. La verdad, valió la pena cada uno de los esfuerzos. Pues, es algo que sí se comenta, a lo mejor en algunos lugares. Nosotros, por ejemplo, que somos externos y que llegamos y conocimos sus horarios, dijimos de tan locos, ¿no? O sea, cómo entran a las 7 de la mañana y salen hasta las 6 de la tarde. Y obviamente, pues, por ahí tienen su espacio, ¿no? Para los alimentos, pero de todas maneras es mucho tiempo el que viven en la escuela. Pero, pues, claro, ¿no? También si te gusta, si aprendes bastante bien, te vas acostumbrando también a las personas como lo mencionas, ¿no? Se convierte en tu familia esas personas que te están rodeando. Y, pues, creo que es, pues, importante, ¿no? Que también hayas mencionado eso, que estás demasiado orgullosa de pertenecer a esa institución. Y desde mi punto de vista, lo digo desde ahorita, eres un ejemplo, ¿no? Nosotros que pasamos por ahí como pasantes, como trabajadores y que además tuvimos la fortuna, ¿no? En mi caso, de poder coincidir contigo cuando tú eras pasante en el servicio propiamente de la terapia intensiva y ver la dedicación. Y, obviamente, pues, las habilidades que demostrabas, pues, claro que reflejan, ¿no? Tu esfuerzo y que ese esfuerzo también se ve reflejado en la satisfacción que tienes. Entonces, pues, muchas felicidades desde ahorita. Gracias. Muy bien, Montse. Pues, ¿por qué decidiste enfermería? ¿Por qué te nació estudiar enfermería? Porque tengo también entendido que desde que ibas en el bachillerato, en la preparatoria, ya también estudiabas enfermería o algo así relacionado, ¿no? Así es. Pues, la verdad es una pregunta un tanto difícil porque, como hace un momento te lo comenté, de manera inicial, en el bachillerato sí estudié la parte de la carrera técnica en Conalev, pero no es algo que yo quisiera, ¿sabes? No es algo que a mí me nacía. Solamente de manera inicial lo estudié porque, pues, a lo mejor no tenía otra oportunidad en alguna otra escuela. Y, pues, se da las circunstancias que, como todo, hay enfermeras buenas, hay enfermeras malas, y a lo mejor me tocó las enfermeras malas que no hacían que te naciera esa pasión por enfermería. Entonces yo dije, no, ¿cómo que esto no es lo mío? Solamente voy a terminar, pues, el bachillerato para poder obtener el papel y a después poder estudiar alguna otra cosa que yo creía que en verdad iba a ser lo mío. Hasta que llega como ese paciente, esa historia del paciente, esa enfermera indicada, que hizo que en realidad viera que enfermería era mi pasión. Eso es lo que a mí me apasiona. Entonces dije, no, 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 esto es lo mío, voy a estudiarlo, porque no solamente enfermería, eso quedó muy claro, no somos los ayudantes del médico o los que solamente tomamos signos vitales. No, no, no. Enfermería es todo un arte, porque solamente personas como nosotros podemos hacer que, con el simple hecho de escuchar a los pacientes, cambie su estado de ánimo, mejore muchas veces hasta las condiciones clínicas, que ni siquiera nos explicamos de, pero ¿cómo si no le hemos pasado algún otro medicamento que le ayude? Simplemente es como que esa parte emocional. Y yo dije, esto es lo mío, esto es lo que a mí verdaderamente me apasiona. Entonces, a lo mejor de manera inicial, yo creía que no era lo mío, hasta que llegó ese punto clave donde yo dije, no, sí, esto es lo mío, yo tengo que seguir y tengo que seguir bien. Perfecto, no, pues creo que también la mayoría de todos, pues a lo mejor tenemos ese momento, ¿no? Digo, los que sí nos dedicamos ya ahorita a la enfermería como tal, donde sí llega un momento en el que te está yendo a lo mejor pesado, estás encontrando cosas que no te gustan, pero llega algo, una situación, como dices, un paciente, un enfermero, una enfermera, que te motiva tanto, nada más por el hecho de que esa persona lo hace con cariño, con pasión, con dedicación, ¿no? Todo aquello a lo que se dedica, o el paciente, ¿no? Que te agradece, pero así tan natural o de una forma tan natural, lo mínimo que tú hiciste por él y entonces te empieza, pues todo eso como a motivar, ¿no? A seguir creciendo, a ser un poco mejor y a esforzarte, ¿no? Todos los días por tratar de mejorar y mejorar y mejorar en esto. Creo yo también que ese es un pensamiento también un poco muy recurrente en la enfermería actual, ¿no? O sea, antes yo creo que era así como, este, pues si me agradece bien y si no me agradece, pues no pasa nada, ¿no? E incluso lo llegué a escuchar de gente de ahí en el instituto, ¿no? Y yo creo que el agradecimiento del paciente es lo máximo, ¿no? Más allá de que te paguen, porque obviamente pues esto te trabajo, ¿no? Y ahí te trabajas y te esfuerzas y demás, pues eso es como algo muy importante, pero yo creo que el agradecimiento de tus pacientes siempre, o en mi caso, siempre va a ser como lo máximo, ¿no? Es decir, que un paciente se acerque, te dé la mano, incluso a veces hasta te abracen, ¿no? Y te digan muchas gracias por lo que hiciste, muchas gracias porque me escuchaste, muchas gracias por X o Y situación. Creo que es lo más importante que nos puede pasar en la profesión, ¿no? O sea, más allá de tener 10 títulos, 5 medallas y muchas más otras cosas. Muy bien, Monse, pues esta parte o este pequeño tiempo ya como trabajadora, ¿no? Tu año de pasante y todo lo que viviste durante tu formación como enfermera, ¿cómo ha hecho que modifique tu visión del mundo, que crezcas personal o profesionalmente? ¿Cómo ha llevado este cambio poco a poco? ¿Tú has notado algo? Sí, claro, o sea, de manera inicial tú piensas que a lo mejor no vale la pena lo que estás haciendo, o incluso dices, no, pues no, ¿cómo para qué? Porque como dices, hay circunstancias donde dices, no, no vale la pena. Pero después te das cuenta que es una perspectiva muy diferente de la que tiene enfermería, que es una profesión tan humilde que te das cuenta de que todo y cada una de las cosas, sea la más pequeña, te hace notar ese cambio, vale la pena todo lo que estás haciendo, y no necesariamente que lo hagas por ti, sino muchas veces porque lo estás haciendo con la persona que está a tu lado. Ya hablemos de compañeros, amigos, familiares, en este caso cuando estamos en contacto con los pacientes, pues te das como que esa perspectiva donde dices, no, 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 no tiene que ser así las cosas, puede ser de diferente manera, y así como que ese punto clave donde podemos marcar ese preámbulo de sí, ¿no? O pues ver qué es lo que en realidad se puede, se puede hacer, ayudar a los pacientes, a sus familiares, como que ver no solamente como una sola persona, sino ver el entorno, ver un todo, ver más allá de lo que muchas personas solamente ven como aquí a distancias, a unos cuantos centímetros, nosotros vemos más allá, porque estamos preparándonos para lo que puede venir, lo que se puede complicar, nosotros ya estamos como con esa perspectiva de puede pasar esto y hay que hacer esto, o sea, somos más allá. Sí, perfecto. ¿Qué es lo que más te dirigió hacia, o la cosquillita que te hizo para investigar, no? Porque pues obviamente el hecho de titularse por una tesis o realizar como tal una tesis, pues involucra también, ¿no? Esa parte de la investigación de, a lo mejor nace, no sé, de una pregunta pico, o a lo mejor nació de otra situación. ¿Qué te motivó? ¿Qué fue lo que más te gustó para desarrollar esta investigación? Pues mira, de manera inicial, solamente por cumplir una materia, porque todo el mundo lleva investigación en la escuela, entonces yo decía, no, 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 pues solamente porque quiero pasar la materia, no quiero complicármela, no quiero recursar ni nada por el estilo. Pero posteriormente, como digo, fue en este caso mi tutor, quien me motivó, me hizo ver como que diferente perspectiva la investigación, todo lo que en verdad la enfermería puede hacer, porque yo estoy segura que a la enfermería le gusta investigar, el detalle que tiene la enfermería es de que no publica, él piensa que solamente con que nosotros tengamos ese conocimiento basta, pero no, necesitamos difundir, necesitamos que los demás también conozcan más allá del tema. Entonces fue donde a mí me motivó, yo dije, ¿por qué no? Si a lo mejor solamente puede hacer una tesis, y yo dije, pero esta tesis puede ayudarle a muchos compañeros, estudiantes, pasantes, incluso poder ayudar a compañeros, yo les decía, esto les va a ayudar, esto si a mí me ayudó para poder entender, en este caso, a los pacientes con insuficiencia cardíaca, pues yo creía que a los demás también. Entonces dije, enfermería sabe investigar, no puede que a lo mejor le guste al 100, pero más 100, en cambio necesitamos que esto se haga público, necesitamos a darnos a conocer por parte de enfermería, que en verdad podemos, entonces eso fue como que lo que me cautivó primero, como mi tutor, que fue el que me hizo ver otro panorama, y otro poder que los demás conocieran. Exactamente, el maestro Julio. Bueno, doctorante, ¿no? Porque está estudiando ya el doctorado, entonces doctorante, el doctorante Julio. Muy bien. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que creo que también, digo yo, la oportunidad que tuve de tomar algunas clases con él, de compartir, ¿no? Es decir, charlar, intercambiar un par de ideas, pues sí, como que te, bajita la mano como que te motiva, ¿no? O sea, de, órale, pues te gusta, entragale, o sea, no la pienses y vámonos, ¿no? Entonces, digo, obviamente ya ustedes que lo, que lo ven desde un ámbito un poco más formal, porque pues es obviamente el tutor de investigación y ya te va dando las ideas puntuales, ¿no? Te va orientando cosas específicas, pues claro que, que también, ¿no? Digo, ahí encuentras esa motivación en donde, ah, pues sí puedo y además puedo y me está gustando, ¿no? O sea, es, es algo que, que yo creo que, que también es bastante importante que, que que se compartan, ¿no? Digo, como, como lo, lo plantee también en algún momento con otra invitada, y lamentablemente, tú lo acabas de decir, pues no publicamos, ¿no? O sea, la investigación, pues la hacemos siempre, porque cuando vas a aprender un tema, pues lo tienes que investigar, ya cada quien investiga a su manera, ¿no? Como el Dios le dio a entender, ¿no? Sí, sí, sí. Y habrá que decirlo, si lo hagan muy sistemático y busquen a partir de una pregunta, ¿cómo pueden desarrollar esto, no? Yo les puedo decir, a lo mejor, algún episodio del podcast, ¿no? Infarto de miocardio, por ejemplo. Ah, bueno, yo primero busqué qué era el infarto de miocardio, después qué dicen las guías de práctica clínica, qué aprendí en clases, estas bibliografías, es decir, empecé a conjuntar y tengo, no sé, son cuatro o cinco cuartillas en donde explico qué es el infarto agudo de miocardio, cuáles son los mejores cuidados de enfermedad, según la evidencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una investigación, pero qué, yo dije, ah, yo lo voy a hacer en un podcast, ¿no? Ok, no tiene ningún valor, digamos, este, formal, ¿no? Es un, se va a quedar aquí para la posteridad y quien lo quiera escuchar, pues lo va a escuchar. Pero a lo que voy es que si eso a lo mejor hubiera llevado un trabajo distinto, con una metodología más aplicada, etcétera, a lo mejor pudo haber funcionado en un artículo, no sé, infarto agudomio, cardio, una revisión sistemática por enfermería, no sé, supongo, ¿no? Y ya pudo haber sido de otra manera, ¿no? Pero obviamente, pues se necesita que tengas también esa parte de vocación, ¿no? Porque también creo yo que el investigador y el que publica sus investigaciones, pues también tiene esa vocación de, de, pues de hacerlo un poco más sencillo, ¿no? También el hecho de que aprendas a identificar puntos clave en los resúmenes, ¿no? De los artículos que vas a ir utilizando, etcétera, pues creo que también eso es una, una habilidad que se desarrolla. Muy bien, Monse, pues, ya adentraste a la, a la, a la investigación en ese momento que fue tu, tu asignatura, ¿no? Propiamente de, no sé, se llamaba metodología de la investigación, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, entraste ahí, te, empezaste a hacerlo por pasar la materia, te fue gustando en el camino, tu tutor te orientó bastante bien, y yo recuerdo mucho cuando era estudiante de la especialidad en el Congreso de Querétaro, pasaron, no, o sea, no me acuerdo mucho de, de los nombres, ni las personas, ni, ni las caritas, ¿no?, propiamente de, de, de esas personas, pero pasaron dos compañeras de tu escuela, no sé si alguna fuiste tú, en el Congreso de Querétaro a explicar, o a exponer creo que igual su, su investigación, ¿no?, cosa que también a mí me, me llamó mucho la atención porque yo al principio pues no tenía ni idea, ¿no?, que esto iba a pasar, hasta que ya llegamos ahí, cuando vimos el programa, mira, estudiantes de la escuela de, del Instituto Nacional de Cardiología, entonces, no sé si, si en ese momento, eh, tú fuiste una de esas compañeras. Eh, no, yo estuve en una anterior, de como tal, fue en parte del Instituto, y sí, justamente, la investigación que nosotros realizamos en ese momento fue sobre Virginia Henderson y sus 14 necesidades aplicadas al paciente cardiovascular, entonces, como tal, solamente fue una revisión, pero no, no estuvimos como tal en Querétaro, ni yo estuve ahí como tal en el, en el Instituto. Ok, perfecto, pero esta, o esto que les comento, es una, eh, cosa importante que realiza el Instituto, ¿no?, me ha tocado ir actualmente a dar capacitación a gente que en algún momento, no todos, ¿verdad?, pero que parte del grupo que capacité, pues, fueron mis docentes, ¿no?, y entonces cuando yo les estoy explicando el tema y me adentro, así súper, ya sabes cómo soy, ¿no?, de repente de intenso. Pero apasionado. Entonces, eh, empiezo a hablar monitoreo invasivo y no invasivo, y salen algunas preguntas, y, bueno, me expliqué hasta el ECMO, ¿no?, o sea, me fui a, imagínate hasta dónde me fue, ¿no?, y les empecé a hablar así detalladamente, y les expliqué rápido, no sé, en diez minutos, cómo funciona el ECMO y, y todos los cuidados y así, y este, y alguien me pregunta, eh, de ahí, que es docente, ¿no?, de, de la fe Zaragoza, me dice, bueno, y, y eso como para qué si la mayoría de los hospitales no lo tiene, ¿no?, y yo así como de, o sea, sí, la mayoría de los hospitales no lo tiene, pero tú eres enfermero y eres docente y estás obligado a conocer las actualidades en cuanto a tecnología y manejo de un paciente crítico, ¿no?, por ejemplo. Le digo, entonces, no me puedes venir a decir, esto, ¿a qué va mi comparación? Vas al Instituto Nacional de Cardiología y allí te motivan para que vayas a un congreso, para que vayas a una reunión estatutaria, una sesión estatutaria, perdón, y que presentes el tema que investigaste, ¿no?, es decir, más allá de que si lo tenemos o no en México, si es complejo o no, esa mentalidad que, que sí te cambia, digamos, el, el llegar y pisar o dar un paso adentro de, del instituto, pues sí es como, eh, de mucha responsabilidad para los que venimos fuera, ¿no?, o sea, los que nos formamos, digamos, fuera del instituto, el hecho de llegar y pisarlo y, y ahora que tú también tienes que poner, como dicen por ahí, ¿no?, la camiseta del instituto y el instituto y el instituto, entonces, claro, como todo tiene sus cosas buenas y malas, pero esta parte de que vean que los estudiantes los motivan y que además de que los motivan para realizar investigación, a eso me refiero, les den los espacios necesarios para que la puedan presentar en un lugar formal en donde te van a estar escuchando, no solamente, digo, la gran mayoría, pues, son conocidos, ¿no?, en realidad, pues, son los trabajadores del instituto, son, este, los docentes, los maestros, las coordinadoras, etcétera, pero también hay gente que a lo mejor en algún momento perteneció al instituto o que pertenece, no sé, al IST, al IMSS, en el área de cardiología y que va y se capacita y que además te está viendo y ve cómo realizas investigación, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante, el instituto sí fomenta esta parte de la investigación, además de que, bueno, está la revista mexicana de enfermería cardiológica, que también es un, bueno, es parte de la Sociedad Mexicana de Cardiología, pero bueno, es un facilitador, digamos, ¿no?, para poder publicar de cierta manera. Bueno, y. Exactamente. Y nace todo esto de que ya te empezó a gustar y por qué decidiste titularte, pues, por una tesis. Porque muchos, bueno, yo lo veo de esta forma, prefieren o se les hace más fácil, ya sea, por examen, pero en este caso es la especialidad, pero dije, no, o sea, nosotros tenemos más opciones, no solamente son las únicas. Y a fin de cuentas, a lo mejor va a ser el mismo tiempo de aquí a lo que me espere para presentar el examen, o de aquí a lo que es, en verdad me quedo en la especialidad y transcurre el tiempo en lo que la tengo que cursar y todo lo demás, yo dije, va a ser al mismo tiempo. Entonces, pues, yo desde que ya me faltaba justamente un año para poder terminar la carrera, hablé con mi asesor y le comenté que, pues, yo quería titularme por tesis, entonces me dijo, pues, ¿qué te parece? Vamos a trabajar un poquito desde antes para que no se te haga tan pesado y tan complejo de que todo lo hagas como así de rápido. Me dijo, podemos ir viendo poco a poco, ir solicitando los permisos, y más que nada que me tocó parte de la pandemia. Entonces, pues, sí me va a ser más difícil poder recolectar datos. Entonces, sí fue como fuimos trabajando poco a poco, poco a poco, hasta que ya como tal en mi año de servicio social fue donde pudimos entrar a la clínica de insuficiencia cardíaca, recolectar esos datos, y pues, la verdad, se me hizo más fácil tanto el trámite, hacer todo ese proceso, que a lo mejor, o a lo mejor porque no lo apliqué, ¿no? Pero a lo mejor que hacer, esperar tiempo para un examen o esperarme para la especialidad. Entonces, fue así como poco a poco él también me fue ayudando, me fue adentrando, entonces, pues, se me facilitó un poquito más esa parte donde dije, no, sí, titularme por tesis va a ser la mejor opción. Muy bien. Y, ¿cómo, o sea, específicamente cómo se llama tu tesis? Bueno, como tal, es calidad de vida en el paciente con insuficiencia cardíaca, el Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez. Perfecto. No, pues, digo, yo que en algún momento, pues, nos tocó trabajar, digamos, simultáneamente, ¿no? Y llegamos a platicar, y me decías, ah, sí, es que saliendo de aquí me tengo que esperar porque voy a ir no sé a dónde, a que me revisen, y luego voy a ir a recolectar más datos, y luego vuelvo a regresar a que me vuelvan a revisar. Y entonces yo decía, bueno, Monse, ¿ya quedaste? ¿Vas a tu casa? Y Monse me decía, pues, como al mediodía, a la una de la tarde, o tal vez a veces un poco más tarde. Y yo, ¿qué? Le decía, no, pues, sí, sí te gusta. Definitivamente. Porque estábamos en ese entonces, pues, en la noche. Bueno, Monse continúa en la terapia intensiva en la noche. Pero, pues, bueno, ya ahí se veía, ¿no? También la dedicación que Monse le dedicaba a su trabajo, a su tesis. Y, bueno, ahí están los frutos, ¿no? Al final de cuentas, se lograron, ¿no? Así que, como dices, ¿no? Los permisos a tiempo, se logró obtener la información precisa y necesaria. Y, pues, bueno, ahí se reflejó, ¿no? ¿Recomendarías que más enfermeros y enfermeras tuvieran como ese, pues, sí, ese valor, esa cosquillita de realizar una tesis, una investigación? Sí, claro que sí. O sea, 100% lo recomendaría. Si a lo mejor lo quieren ver como que de otra parte, y si a lo mejor dicen, pues, la enfermería aún, digo, le perdón, la investigación, no sé si se une a lo mío, pues, como tal, la parte de la tesis es un poco más rápida que algunas otras alternativas de titulación. Y, como tal, sí tiene sus momentos, pues, difíciles, ¿no? Porque llega un punto donde decimos, no, ya no puedo, se nos hace muy tedioso, decimos, o sea, ya me cansé de leer, 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 y solamente siento que no puedo y no avanzo. Pero no hay momentos donde decimos, bueno, hay que darnos un break, un espacio, en lo de decir, ok, me salvo tantito, me distraigo, para que cuando retomemos así como que con todo. Y, en verdad, enfermería puede ser muchas cosas en el área de investigación, que nos hace falta como que esa parte de publicación, o como dices, todo mundo hace investigación, porque hasta para estudiar un simple, no sé, tema, que le vamos a dar hasta el paciente a la orientación, estamos investigando. Pero eso es lo que nos falta, enfermería, la publicación. Entonces, solamente falta como que esa pizquita, esa ayuda para poder salir, pero 100% sí lo recomiendo que se titulen por tesis. ¿Y cuál fue el momento más difícil durante todo este proceso, en el cual estuviste realizando tu tesis? ¿Y también qué fue lo que más te gustó ya realizándola como tal? Pues, lo más difícil como tal fue de, una vez terminada, que tenía que ser evaluada por los sinodales, y me decían, no, te falta aquí. Y yo decía, pero pues es que lo acabo de corregir la semana pasada, y me decían, ajá, pero todavía te falta. Y pues yo iba, 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 y pues estuve así como más de dos meses, y yo decía, pues es que yo nunca voy a acabar de tanta revisión que me hacen. Pero pues algo sí es cierto, que a lo mejor ante mis ojos, ante leerlo, yo lo veía perfecto. Pero pues había intentado a alguien externo que no sabía como tal de mi tema. Y me dijeron, pues es que sí, pero no, te falta aquí, o no, profundiza más. Entonces, pues a lo mejor fue donde yo decía, es que no, ya, esto fue lo más difícil, yo ya no quiero, o sea, sí, sube a punto de decir, pues todavía estoy a tiempo de poderme cambiar de opción, pero dije, no, o sea, ya llegué tan lejos para que diga ya. Y pues lo que más me gustó justamente fue aplicar el instrumento, porque yo podía interactuar más con los pacientes, y te das cuenta que ellos saben mucho más que incluso enfermería o los médicos sobre su enfermedad. Entonces, cada vivencia de los pacientes, pues me ayudó a entender más sobre esa parte de su calidad de vida. Donde yo decía, no, pues yo siento que los de la ciudad tienen una mejor calidad de vida porque están cerca del instituto. Pero resulta que no, que los pacientes foráneos que estaban a horas en el instituto son los que mejor se cuidaban. O sea, yo dije, o sea, increíble. Entonces fue lo que a mí más me gustó de realizar la tesis, estar en contacto con los pacientes, aplicarles el instrumento. Perfecto. Mira, ya está, yo me estoy emocionando. No, sí, de verdad. Y digo, esperemos en algún momento poder leer tu tesis. Me gustaría mucho, ¿no? Y aprender un poco más acerca de, pues, esta parte de la calidad de vida en el paciente cardiópata. Es una insuficiencia cardíaca, pero sabemos que, bueno, a final de cuentas, la mayoría de las patologías del corazón van a derivar en insuficiencia cardíaca en el momento en el que se encuentre. Que no puede ser derecha, puede ser izquierda, puede ser lo que antes llamaban global, congestiva, ¿no? Ahora ya no es como tanto esos términos. Se llegan a utilizar otros ya en cuanto al manejo clínico del paciente. Pero, bueno, es importante poder conocer, ¿no? También qué impacto tiene que el paciente conozca de primera instancia que ya tiene insuficiencia cardíaca y cómo es que se va manejando él, ¿no? Es decir, ya lo educamos, ya le enseñamos, ya le dijimos que aquí y allá puede investigar, que puede leer esto. A lo mejor le proporcionamos igual, ¿no? Información tanto escrita como en imágenes. Le explicamos para qué sirven sus medicamentos, etcétera. Y después, ¿por qué no ir viendo qué tanto impacto tiene mi propia educación para la salud, ¿no? Hacia mi paciente. Es decir, realmente está funcionando lo que yo le estoy enseñando para que él se pueda cuidar adecuadamente. O qué está pasando. Dónde hay, a lo mejor, no sé, brechas en las cuales yo no alcanzo a cubrir, ¿no? O el paciente no alcanza a cubrir, ya sea por falta de conocimientos, por alguna situación económica o algo que a lo mejor yo no estoy contemplando, ¿no? O sea, también eso creo que es importante. Y como lo decía Monce al principio, pues enfermería se dedica a visualizar a una persona en 360 grados, ¿no? Y esos 360 grados, pues involucran muchas cosas psicológicas, físicas, sociales, culturales y actualmente o hace, no sé, unos 15, 20 años estamos metiendo mucho la parte también espiritual y lo separamos de esa parte social porque, pues, debemos de darle como una importancia severa, ¿no? También las personas con su fe, en sus creencias se arropan mucho y también, pues bueno, si eso a ellos los hace sentir bien pues habrá que darles ese plus, ¿no? De, bueno, pues hay que enfocarnos también en eso, brindarles esa atención si nosotros meternos propiamente en que si es cristiano, católico, musulmán o la religión que tenga, ¿no? O sea, nada más es conocer si es creyente y fomentar que realice actividades que favorezcan a su fe, ¿no? A su creencia, a su espiritualidad como tal. Muy bien, pues, de verdad, sí, espero pronto tener la oportunidad de leer tan importante trabajo, ¿no? Yo sí lo considero mucho así y, pues, después de tu recomendación, ¿no? De que nos explicas también cuál fue el momento más difícil o lo más difícil y lo que más te gustó ¿qué consejos le darías a la persona o a las personas que quieran realizar o aplicar una tesis y también a los que están en este proceso, ¿no? A lo mejor ya están iniciando ahorita su tesis ¿qué consejos les darías? Pues como tal, siendo el que más importante es que no se desesperen porque muchas veces logramos desesperarnos y decir es que ya pasé cada una y nomás no logro avanzar no logro concluir pero no, no se desesperen al contrario, cada etapa pues tiene como su plus entonces esa etapa de investigación es más llevarla con calma analizarla paso a paso decir a lo mejor momento pues me voy a tardar lo que me tenga que tardar pero sé que está valiendo la pena entonces es ahí donde tenemos que poner como que ese sentimiento decir todo a su paso todo con pausas no desesperarnos es como que yo siento lo fundamental no hay que desesperarnos tenemos muchas veces todo un año que es de nuestro servicio social para poderla concluir entonces todo a su momento y sin problema yo siento que podemos concluir o llegar a finalizar nuestro proceso perfecto y esto que me acaba de decir Montse pues lo relacionamos mucho con lo que dijo hace un instante ¿no? del momento que fue lo más difícil ¿no? que también era de ah, leo, leo, leo y siento que no avanzo y eso bueno tienes también yo lo considero un consejo el tomarte un descanso o sea cuando ya sientes que te saturaste mejor descansa tu mente relájala un rato ponla en blanco y también eso siento que te ayuda a aterrizar las ideas a ir entendiendo mejor los temas a no sobresaturarte y al menos mi técnica de estudio siempre ha sido así en el momento en el que ya me siento un poco saturado mejor dejo de estudiarlo de repasarlo descansa un rato y al menos siento yo que mis ideas como que se aclaran un poco en ese momento y no estarlo repasando y repasando y repasando porque si empiezo a desesperarme un poco me quedo como en el mismo lugar y no avanzo y no avanzo entonces también ese sería como un consejo que que les damos que se tomen un descanso de vez en cuando para que puedan también como aclarar sus ideas sus sentimientos sus pensamientos y que bueno cuando retomen que obviamente este sea lo más pronto posible o los tiempos porque aprenden pero que cuando retomen pues vengan de nuevo con toda la motivación del mundo para para seguir realizando su trabajo muy bien Montse pues yo voy a dar unos adjetivos calificativos que yo considero desde mi perspectiva y lo que te conozco y pues bueno sé que eres una mujer auténtica sé que eres también apasionada por lo que haces por lo que te gusta eres muy amigable eres muy sensible para con tus pacientes es decir te preocupas mucho por tus pacientes a veces uno te veía así cuando todavía eras pequeñita y decía ay mira y eso también pues obviamente reflejaba comentarios muy muy positivos muy inteligente más allá de digamos sabemos que todos tenemos una inteligencia pero a lo que me refiero es que con un potencial muy alto divertida eso sí muy divertida dedicada y eso pues te hace una mujer muy poderosa y pues obviamente habrá personas que te conozcan mucho más tanto de la manera personal y tengan muchas más otras cualidades que resaltar pero de estas y muchas otras cualidades ¿qué más sueñas lograr en tu vida profesional? pues como tal yo pienso continuar con mis estudios aún sigo como a decir ok me apasiona la terapia pero también la investigación entonces decir ¿cuál primero? ¿no? pero yo pienso continuar estudiando eso es como que claro aún estoy como que en ese ¿cuál de los dos primero? como tal yo quiero seguir publicando porque amigo te doy como un plus más o menos por ahí ya está otro estudio en proceso de pues de verificar cómo va este proceso para que después pueda ser publicado después te lo pasaré para ver dónde lo revises y así de ay por fin como que el primero parte de la tesis ya va a ser publicado en una revista justamente en la de el Instituto de Cardiología por parte de Enfermería entonces para mí es como que un gran logro ¿no? y no quiero solamente quedarme con ese quiero aún más entonces pues a continuar y obviamente yo quiero llegar más lejos y quiero ser reconocida a nivel nacional en todos los aspectos por la parte de investigación por la parte como tal el cuidado crítico del paciente entonces sé que poco a poco pero de que se logran y cada una de las metas se tienen que lograr y primero felicitarte por las metas que te pones ¿no? en frente por los objetivos que tienes obviamente son digamos como los generales ¿no? es decir que como lo dices ¿no? que te reconozcan por tu trabajo por lo que a lo que te dedicas y ese gran objetivo pues tendrá unos objetivos específicos ¿no? es decir publicar tantos artículos de tantos temas mezclarlo ¿no? como lo dices la investigación con la terapia intensiva que son tus dos grandes pasiones dentro de la enfermería y sobre todo el cuidado crítico posoperatorio ¿no? que es son mira te lo digo ya se me puso mi piel chinita son situaciones tan emocionantes ¿no? el estar ahí el vivirlo el ir aprendiendo todos los días y que tú solito vayas viendo cómo vas evolucionando y que cada vez se te hace a lo mejor digamos un poco más sencillo el poder atender una urgencia una emergencia o incluso me voy más allá el poder prevenir cualquiera de estas situaciones ¿no? porque ya estás totalmente al pendiente de tu paciente y sabes que puede o que no puede llegar a pasar entonces de nuevo te felicito mucho por eso esperemos de todo corazón ¿no? que lo logres sabemos que lo puedes lograr entonces esperemos que que lo logres y pues nada ¿no? ahí vamos a estar siempre apoyándote y compartiendo también tus artículos es más en el momento en el que salga obviamente pues lo vamos a leer luego luego y se los vamos a publicar en lo voy a hacer enfermero para que todo mundo se entere qué y cómo hacen la investigación también en el Instituto Nacional de Cardiol claro amigo muchas gracias en verdad al contrario muchísimas gracias a ti y pues esto también yo lo veo como motivación para los demás entonces audiencia bellas y bellos enfermeros que nos están escuchando motívense lean investiguen lo que más les guste o sea no necesariamente que algo que no te gusta sino al contrario algo que te gusta que te apasione mézclalo con la investigación y haz algo créalo expónlo busca revistas a lo mejor nacionales para ir comenzando es decir revistas nacionales y que vayas publicando y a lo mejor en algún momento se va a abrir una puerta para una revista digamos internacionalmente un poco más importante y van a decir ah mira en México enfermería también realiza investigación y la realiza en este ámbito no sé salud mental este cuidados paliativos la realiza en cuidados al paciente posoperatorio cardiovascular le realiza investigación no sé en otro ámbito de terapia intensiva etcétera pero van a volver y van a decir enfermería en México está trabajando y está realizando investigación y la está publicando además y nos vamos a volver también un foco un foco para la enfermería porque creo que la mayoría de los enfermeros y enfermeras que hemos entrevistado en el podcast pues tenemos como ese o esa meta en común o sea poder ser una punta de lanza por así decirlo para algo es decir el podcast está hecho para que llegue a más lugares afortunadamente como se los comparto y se los compartía hace algunos ayeres los países donde nos escuchan y yo me sorprendí mucho porque Argentina Colombia Chile Uruguay nos escuchan también en Paraguay nos escuchan en Brasil nos escuchan en Estados Unidos nos escuchan en Honduras El Salvador en Guatemala en Cuba nos escuchan también en España nos escuchan en Alemania nos escuchan en países asiáticos es decir nos escuchan en diferentes latitudes del mundo que pues al principio también te sorprende pero es una punta de lanza para que también vean en México existe enfermería existe un gremio de enfermería y se comparten cosas entonces este espacio como siempre es un podcast de divulgación científica donde hacemos también entrevistas pero lo que procuramos es que ustedes conozcan pues toda la información que los y las enfermeras que vienen y nos acompañan aquí en el podcast hacen entonces ya saben cuando salga ese artículo de Monse se los vamos a compartir esperando que todo el mundo lo pueda leer lo más pronto posible y pues bueno la sigamos motivando como siempre para que para que realicen mucha mucha investigación muchas gracias Monse de verdad eso es es algo muy importante por la enfermería de verdad gracias a ti por darme este espacio y aunque es una pequeña aportación pero sabemos que poco a poco tenemos que ir creciendo exactamente muy bien y esa es la mentalidad que buscamos en algún momento todos criticamos un poco la mentalidad de los estudiantes de ahí de cardio porque no todos pero hay algunos que esa mentalidad no la aplican de la manera correcta entonces yo soy de cardio y yo lo puedo todo y hay gente que sí entiende el mensaje como Monse y entonces dice Monse no o sea es que es para esto y vamos a crecer y vamos a seguir y como lo dijo y dijo una palabra muy importante hace ratito humildad tener la humildad para seguir creciendo para aceptar tus errores para ver en qué puedes modificar en qué puedes cambiar y en qué puedes comenzar a trabajar tus debilidades tus fortalezas para que esto vaya siendo mucho más fructífero al final de cuentas en un futuro para ti muy bien pues les queremos recomendar esta semana una aplicación lamentablemente ahorita está pues más disponible en dispositivos Android me parece que están buscando la posibilidad de poderla publicar también en Apple como tal pero ahorita la tenemos en dispositivos Android esta aplicación se llama o la pueden encontrar como Style con letras mayúsculas S A W y Latina y es el sistema de acceso inmediato a la información para enfermería entonces ustedes pueden descargar esa aplicación en donde van a poder utilizarla y esta aplicación es una aplicación sin fines de lucro como tal la está haciendo un gran compañero que antes tenía un bot en Telegram con el mismo nombre pero que ahora lo volvió una aplicación y podemos encontrar dentro de la aplicación la NANDA obviamente ahorita todavía sigue 2021 2023 se actualizará en su momento el NOC la sexta edición el NIC la séptima edición podemos encontrar calculadoras podemos encontrar terminología específica tanto de enfermería como médica viene un apartado que dice cursos diplomados en donde pues bueno estarán ofertando también escalas viene el catálogo de planes de cuidados estandarizados nacionales viene una parte de quirúrgica o se llama así quirúrgica y realmente es un juego en donde bueno el juego te hace recordar o quienes estén en quirúrgica pues repasar cómo se llama tal pinza para que funciona en qué momento se utiliza etcétera bueno también está ahí viene un apartado para las guías de práctica clínica la dilución de medicamentos los medicamentos de urgencias también nos describe el sistema de vacunación mexicano cómo resguardar utilizar y administrar las insulinas y viene un apartado de celebridades en donde vienen algunas celebridades del mundo enfermero que son muy famosos en redes sociales como por ejemplo el profe Eric está también este y les puedo dar dos nombres bueno el profe Eric está también Ángel Sebastián que tiene su blog de enfermería 2.0 y pues obviamente la más famosa de todo el mundo mundial de enfermeras Kenia la enfermera también aparece aquí viene una pequeña descripción lo que han hecho el maestro Cruz Flores Melgarejo que también es un excelente docente entonces viene un apartado para que vayan conociendo también a diferentes enfermeros nacionales mexicanos que están haciendo y trabajando algo por la enfermería en México entonces les dejamos este el link tanto para la descarga en Android como el TikTok específicamente de SAI para que ahí los vayan a seguir descarguen su aplicación y pues tengan esta oportunidad también de ayudarlo a él y también ustedes tener el acceso como lo dice ahí inmediato a la información a través de sus dispositivos móviles pues hasta aquí el episodio del día de hoy sigan con nosotros en nuestras plataformas más escuchadas Spotify Google Podcast Apple Podcast también en Amazon Music iHeart Radio que son algunas de las aplicaciones de audio donde nos van a poder escuchar desde su carro casa celular donde ustedes quieran nos pueden escuchar o en YouTube donde pueden ver como tal el video también y ver nuestras expresiones y reírse de mi cara o cosas así y entonces darle de nuevo como les dije like manita arriba y activar la campanita para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo episodio de nuestro podcast si quieren que hablemos de algún tema específico ya sea un episodio de podcast como tal o que hagamos unas flashcards o que les hagamos un TikTok explicándoles algún tema en específico bueno se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales lo más pronto posible les damos una respuesta y tocamos ese tema ya sea en cualquiera de esas redes sociales el próximo episodio el número 82 estaremos hablando acerca de un trabajo también fundamental que realizan dos compañeras que son muy muy buenas en lo que hacen se llama Somos Tribu y estaremos hablando obviamente de su proyecto estaremos hablando de qué es lo que realizan y cómo se dedican a esta parte de ser enfermeras parteras y estaremos hablando un poco de eso y pues bueno sin más que decirles hacen sus necesidades verifiquen sus requisitos universales esto ha sido Palabra de Nightingale nos escuchamos en la próxima hasta luego bye